¡Wooow! ¡Wooow! Vamos a ver si esta vez merece la pena Parece que la última vez fueron como 3 exóticos De estos 10 ingramas Apuntamos para 5 esta vez Mira, 4, supongo que podemos decir que ya está Porque es que no se suele tener tanta suerte con esto Pero apuntamos a 5 exóticos Al menos Ahí sí estaré contento Así que vamos a empezar a abrirlos ¿What? Además este cuesta una pasta, si no me equivoco O sea, empezamos con un exótico Montan las atracciones, uno de los más deseados De hecho, y no lo he comprado porque cuesta una pasta Pero, ey, ahí está en el engrama, así que genial Menos mal que no lo he comprado Ah, bueno, el segundo tenemos un legendario No pasa nada, hemos empezado bien con el exótico Oye, ahora sí, ahora sí Más exóticos, por favor Va a ser más rápido que el de la última ¡Wooow! 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 Esto, esto, esto me gusta más Ya llevamos 2 exóticos y creo que no hemos abierto Ni 5, 4, 5 hemos abierto quizá ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Estoy bastante contento con esto No es que utilice 100% y menario siempre, ¿vale? Pero me encantan los ornamentos que hay para este arma Y en muchos ocasos o actividades en las que cunde arma de arco Esa en particular, pues, la uso Así que, por mí genial Oye, nos quedan otros 5 y llevamos 2 exóticos Vamos a ver si conseguimos otros 3, ¿vale? Yo, yo, yo le doy fe Yo le doy fe No sé vosotros Porque no es un directo El próximo, por cierto, lo puedo hacer en directo, ¿vale? Será corto, supongo, pero, ey Vamos a ver Esa vaina, además, creo que ya la tenía Pero, ey, no pasa nada Vamos Vale, ahora sí, ahora sí Solo quedan 3 engramas 3 oportunidades de exóticos Venga Venga, venga, venga Espera, ¿cuántos llevamos? Llevamos Llevamos 2 exóticos solamente, tío Como no me den un exótico con este Me voy a rayar un poco No sé cómo reaccionar a esto Poco mierda Oye, que no se había tocado antes Vamos a ver las únicas 2 recompensas exóticas que me han dado Porque es que qué penita, joder Vale, ¿qué era lo primero que me habían dado? Teníamos el ornamento de... O sí, me parece que era el gesto exótico Sí, oye, al menos estoy contento con eso Vale, no es fácil obtenerlo A ver dónde está Aquí lo tenemos Oye, mira Al menos Esto que me llevo En fin Espero que os haya gustado este vídeo Viéndome sufrir Abriendo estos engramas Con los que también he sufrido, ¿vale? O sea, ya os digo No he jugado con el hechicero Solamente para poder guardarlo Si no ha sido todavía fácil Pero oye, oye Sí que os molan estos vídeos Así que aquí está este Espero que os haya gustado Espero veros en el próximo Porque así voy a seguir farmeando engramas de estos Voy a seguir sufriendo por vosotros ¿Vale? No olvides dejarle like Porque ahí sí que dejo de hacer estas vainas ¿Vale? Más te va a evitar darle like Y aquí Tengo el vuestro Vale, en fin Dira a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Y Chécate más vídeos Importante ¿Vale? Y mírate los anuncios ¿Vale? Porque esto no es gratis Esto no es gratis ¿Qué te crees? Que tengo todo el tiempo El mundo aquí para hacer vídeos Y ya está No, tío Por eso están los anuncios También puedes patrocinar el canal Haciéndote miembro del canal Dándole al botón de unirte En los vídeos Puedes checarlo, tío Tiene emoticonos Que puedes utilizar En los comentarios También tiene emblemas Y cosas chulas, tío Además de un vídeo exclusivo por mes Pero ahí me estoy alargando Suscríbete si no lo estás Es lo importante O importante Dile a tu madre que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós